La bicampeona, los Villagrán, Alex, Alex, Paco, Maru y Magdalena, tomen posiciones. Frente a frente con los regules, Erika, Saris, Eric, Claudia y Sara, todos listos. Y aquí llega el conductor de 100 mexicanos, dijeron, Marco Antonio Regil. ¡Fuego, fuerte, 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 fuerte! ¡Gracias, muchas gracias a todos! Bienvenidos al Foro 5, gracias por estar con nosotros en 100 mexicanos. Dijeron, sentaditos, todos listos, para arrancar presentándoles a la familia Bicampeona, que tiene 210 mil pesos ganados. ¡Aquí están los Villagrán! ¡Ale! Bienvenida de nueva cuenta. Dos juegos ganados a la otra familia. Dos dineros rápidos también. Van en su segundo programa. El récord está en 425 mil, pero el máximo que se pueden ganar es 525 mil. Ustedes llevan 210. Pintan para ser una de esas grandes familias de la historia de 100 mexicanos. ¿Traen ganas de eso? Sí. Sí, sí. O pueden retirarse y dejar a la otra familia que gane, como quieran. No. ¿No? Bueno, Ale, recuérdame quiénes son los miembros del equipo ganador. Claro que sí. Mi esposo, Alejandro. Hola. Mi cuñado, Paco. Hola. Mi hermana, Maru. ¿Qué tal? Y mi hermana, Magdalena. Muy bien. Los solicitamos por lo que llevan. Suerte en el partido de hoy. Frente a quienes están dispuestos a cortar esta racha ganadora, los regules. ¡Bienvenidos! Erika. Hola, Marco. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú? Bien. Pendiente de pronunciar bien el apellido de ustedes. Es un poco difícil. Así es, recules, ¿verdad? Cules. Por eso no trae acento. Exacto. Eriquita, ¿de dónde son ustedes? Cuéntame. De aquí, del DF. Todos de la Ciudad de México. Perfecto. ¿A qué te dedicas, Erika? Tengo un negocio con mi mamá y mis hermanas de ropa de bebé. ¿Ropa de bebé? Sí. Nosotros la maquilamos y la distribuimos en boutiques, en tiendas. Muy bien. Algún día, llegado el momento, te encarga un mamelito. Bueno, preséntame a la familia, por favor. Claro que sí. Es mi mamá, Saris. ¿Eh? Mi cuñado, Eric. Hola. Mi hermana, Claudia. Sí. Mi hermana, Sara. Ok, perfectamente. Bienvenidos. Así es, mexicanos. La meta es llegar a 300 puntos para el dinero rápido. Suerte y a jugar. ¡A jugar! ¡A jugar! Le preguntamos a 100 mexicanos, 5 respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Dinos cuántos años se quitan algunas mujeres cuando les preguntan su edad. Erika. 20. ¿Eh? Muéstrame. 20 años. Ya, con razón. El otro día le pregunté a mi novia, ¿cuántos años tienes? Me dice, 3. Ale. 5 años. 5 años. Muéstrenme. 5 años. Número 3. Perfecto. Vamos de este lado, porque se ha aparecido en el tablero. Alex. ¿Cuántos años llevan de casados ustedes, por cierto? 13. 13. Los acabamos de cumplir. 13. ¿Y cuántos se quitan? Ninguno. Ninguno. Ok. ¿Cuántos años se quitan algunas mujeres, Alex, cuando les preguntan su edad? 6 años. 6 años. Muéstrenme. 6 años. No, es un strike. Paco, que está de vuelta. A todo dar. Bienvenido. ¿Qué nos dices? 3 años. 3 años. Están 3 años. Número 2. Respuesta número 2. 44 puntos acumulados. Manu también está de vuelta. ¿Cuántos años se quitan las mujeres, algunas mujeres, cuando les preguntan su edad? 2. 2. Está 2 años. Número 4. Respuesta 4. Magdalena, ¿qué 2 dices? Tengo que 1. 1. Con 1 año. Algo, ¿eh? Muéstrenme. 1 año. No, no apareció 1 año. Es el segundo strike. Entonces, los regules están preparando el robo de puntos. Sale. 8 años. Se la juega con 8. Muéstrenme si están 8 años. No. Tercer strike. Los regules. ¿Qué nos dicen? Consejos en voz alta, el capitán, por favor. 7, 7, 7. Sí, sí, sí. 4, 4, 4, 4. ¿Pediquita? Nos quedamos con 4. La capitana se la juega con 4. Si están ahí, se roban los puntos. Muéstrenme. 4 años. Número 1. Abre el marcador con 81 puntos. Bueno, fueron cantidades más pequeñas, ¿verdad? Pues, no sé. Si quieres, quítate 20, no sé. En unos añitos, sí. ¿En unos añitos? No, pero 20 son demasiados. Es como si yo te dijera que tengo 10. Exactamente. 11, pues. Era el pilón con hilo. Bueno, vamos a ver la respuesta que falta. La número 5 dice... 10. 10. Y ya es mucho que decir, ¿eh? 10 años. El segundo round de 100 mexicanos está en camino. Regules, 81 puntos. Y campeones villagrán, cero. Segundo round de 100 mexicanos dijeron, ¡vamos a jugar! Le preguntamos a 100 mexicanos, 6 respuestas principales en el tablero, traten de darme la respuesta más popular. Especifica un aditamento de los que componen una navaja de explorador. ¿Cuál es? Cuchilla. Cuchilla. Esta. La cuchilla. La navaja, número 5. Saris. Tijeras. Tijeras. Puede ser, ¿verdad? Tijeras. Esta más arriba, con 15 menciones, nos vamos de este lado. Los regules. Están apretando. A Eric lo saludo ahora sí personalmente. ¿Cómo le va? Muy bien, Marco, gracias. Qué bueno. Me da gusto. Un aditamento de los que compone una navaja de explorador. Pinzas para quitar espinas. Pinzas, pinzas. Están por ahí unas pinzas. No están las pinzas. Buen intento, ni modo. Claudia, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí están jugando de maravilla. Va un strike. ¿Qué nos dice? Destapador. Destapador. Está en la encuesta un destapador. Número 1. Muy buena respuesta. Bien hecho. Sara, que la buena tendencia siga. Sí, ¿verdad? Un desarmador. Desarmador. Aparece un desarmador. No, segundo strike. Los Villagrán pueden preparar el robo de puntos. Faltan tres preguntas, voy a repetir, tres respuestas, perdón, voy a repetir la pregunta. Especifica un aditamento de los que componen una navaja de explorador. Una lima. Lima, claro. Estará por ahí la lima. Número 2. Y avanzamos. Saris, ¿qué nos dice? Tres segundos. Dígame algo. Bueno, ni modo. Cayó el tercer strike, nos vamos del otro lado. Familia Villagrán pueden hacer suyos esos puntos que dicen. Alicates. Sí, sí, sí. Dígame. Sí. Brújula, brújula. Tiempo, Alí. Ok, nos vamos con lupa. Lupa. Sí, está la lupa. Son puntos muy importantes para ustedes. Muéstrenme si está la lupa. No lo recules. Están ampliando la ventaja. Llegan a 146 puntos. Vamos a revisar las dos respuestas que nos quedan. La número 4 dice... ¡Abre latas! Y la número 6... ¡Saca corchos! 146 de los regules. Todavía los Villagrán pueden recuperarse, pero rumbo al final, aquí hay una ventaja ya bastante importante. Vamos al tercer round. Paco y Eric, ¡a jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Suerte! Le preguntamos a 100 mexicanos. Cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Menciona algo que se vende ahumado. Paco. Salmón. Salmón. Está el salmón. Pescado. Ahí está englobado en la número 5 todo tipo de pescado. Una más alta, Eric. Jamón. Jamón. Está el jamón. Número 1, jamón. Vamos a este lado. Sí. Ahí es donde yo creo que el factor económico influye mucho, ¿verdad? O el salmón es de lo más caro que puedes encontrar en un súper. Muy rico. Y obviamente el jamón tiene un precio más bajo. Eric, contesto. Vamos con Claudia. Menciona algo que se vende ahumado. El pollo. Pollo. Pollito ahumado. Muéstrame. Pollo. Número 3. Perfecto. Sara, 0 strikes. Menciona algo que se vende ahumado. Tocino. Tocino. Está el tocino. No, es el primer strike. Quedan dos oportunidades todavía. Quedan dos respuestas ahí. ¿Qué dices, Erika? Pierna. Pierna. Aparece la pierna. No, segundo strike. Los Villagrán pueden intentar el robo de puntos a menos que Saris nos dé una buena respuesta. Trucha. Trucha. Algo que se vende ahumado. Están englobados los pescados. Tres segundos. Cayo. El tercer strike. Nos vamos del otro lado. Villagrán. Consejos en voz alta, familia Villagrán. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Opciones. 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 ¿Con qué te la juegas, Aldo? ¿Tiempo? Nos vamos con el pavo. Con el pavo. Si está el pavo. Los puntos son suyos. Muéstrenme. ¡Pavo! ¡Ahí está! ¡Rompen el cero! Ok. Por esos 66 puntos que se jalan de este lado, reducen enormemente la posibilidad de que en el cuarto round, si ellos hubieran ganado este round, el cuarto bien podrían haber ganado el juego. Así que están reduciendo esa posibilidad. Los bicampeones están jugando mejor. Aparece en el marcador y vamos a revisar la respuesta que nos falta, que dice... ¡Chuletas! Cuarto round. Puntos al doble vendrá después de esta propaganda. Los marcadores recules toman la ventaja. 146. Los Villagrán aparecieron ya con 66 puntos. El round doble es muy importante. ¡Vamos a jugar! El cuarto round. Claudia Maru. Si vieron algo raro en su tele, eran las palmas de una persona que estaba de pie aplaudiendo. Parecía como una paloma que estaba volando frente a la tele. Le preguntamos a 100 mexicanos tres respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Nombra un tipo de juego de destreza mental que usualmente viene en las revistas. ¡Manu! Crucigrama. ¡Claro! Ese es clásico. ¡Crucigrama! ¡Número uno! Me voy con los Villagrán porque me dio la número uno. ¿Ok? Magdalena. Quedan dos respuestas ahí. Nombra tipo de juego de destreza mental que usualmente viene en las revistas. Sopa de letras. ¡Sopa de letras! ¡Sí! Esta es la sopa de letras. ¡Claro! Número dos. Número dos. Ahora, esa tercera respuesta no va a ser por el juego, pero les va a poner... Le van a dar la voltereta al marcador y van a estar súper cerquita de ganar. ¿Qué dices? Me voy por acertijos o adivinanzas. Acertijo o adivinanza. Está acertijo o adivinanza. No. Es el primer strike. ¿Qué dice Alex? Encuestas. ¡Cuéstenme! Sí están. Encuestas. No. Segundo strike. Regules. Pueden preparar el robo de puntos y para ustedes, ¿sería por el juego? Sí, sería por el juego, ¿eh? Así que hay peligro. Paco, nombra un tipo de juego de destreza mental que usualmente viene en las revistas. Encuentra las diferencias. Ok. Diferencias. ¡Claro! Por la encuesta. Muéstrenme las diferencias. No. Tercer strike. Ahora, regules. Aplíquense. Por ustedes serían los nuevos campeones y me dan la respuesta número tres. Consejos. ¿Qué dicen? Sí, sí, sí. Test. Test. Gato. Gato. ¿Nos vamos por test? Por test. Un test. Si está el test, ustedes son los nuevos campeones. Si no, nos vamos al quinto round. Bueno, muéstrenme un test. ¡No! ¡Wow! 222 puntos de los Villagrán. Los están poniendo de regreso en el marcador. Le dan la vuelta neta. Todo se va a decidir en el quinto round. Ustedes se quedan en 146. Vamos a ver la respuesta número tres, que dice... ¡Memorama! Otro de los clásicos. Quinto round. Puntos al triple. ¡A jugar! Está en juego el trip campeonato o los nuevos campeones. ¿Qué pasará? En cuestión de minutos se va a resolver. Le preguntamos a cien mexicanos. Cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Especifica una característica de un sheriff del oeste. Magdalena. Que tiene una estrella aquí. Estrella. Esta estrella. Número uno. Los campeones están dominando. Ale, a tres respuestas del tricampeonato. ¿Qué dices? Las pistolas. ¡Eso! Están las pistolas. Número dos. Alex, a dos respuestas del tricampeonato. Especifica una característica de un sheriff del oeste. Sombrero. El sombrero. Muéstreme. Sombrero. Sí, señor. Sí, Paco. Da respuesta correcta. Son tricampeones. Y van por 315 mil sería la posibilidad. Así que, Paco. Característica de sheriff del oeste. Las clásicas botas. 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 Para ganar. Están botas. No. Los regules. Respiran. Primer strike. Maru. Para ganar. Especifica una característica de un sheriff del oeste. Las espuelas. Escuelas. Otra buena. Por el tricampeonato. Escuelas. No. Segundo strike. Regules. Para ustedes será también la oportunidad de ganar el juego. Magdalena. Tienen que tener caballo. Caballo. Y también tienen espuelas y botas. Vamos a ver otra buena respuesta. Por el tricampeonato. Caballo. No. Tercer strike. Ahora, esta es la oportunidad de ser los nuevos campeones. ¿Qué dicen? El chaleco. Sí. Las esposas. Sí, sí, sí. Las esposas. Ok. ¿Qué más? Las esposas. Te vas con las esposas. Sí, están esposas. Los nuevos campeones. Si no, son tricampeones. Aquí se decide. Muéstrenme las emociones que vive uno en este programa. Las emociones, de verdad. Muéstrenme. Ahora, les digo una cosa. Son dos excelentes familias. No podríamos declarar un empate. Sí. No. No. Muéstrenme las esposas. ¡Sas! ¡No! ¡Tricampeones! ¡Los Villagán! 396 puntos de Sanes. ¡Tricampeonato de 100 mexicanos, dijeron! Y despedimos. Vamos a ver la respuesta que nos faltaba. La número cuatro. ¿Qué dice la cuatro? ¡Son mal diez! En mi vida se me hubiera ocurrido una de esas. Eran... Eran... Etcétera. Gracias a los regulos que era un magnífico partido. Saris, Erika... Erika, perdón. Claudia, Sara. Y puras mujeres. Le agregué la... Perdón, Erika. Dos concursantes por dinero rápido. En su tercer juego. Irán ahora. Ya tienen 215 mil. Si ganan el dinero rápido, van a ganar entonces 315 mil en total. No se pierdan el gran final de 100 mexicanos, dijeron. El avión nos manda el dinero rápido. Tienen 215 mil. ¿Van a jugar por cuánto más? ¡Cien mil pesos! Vamos a ver al frente, por favor. En 15 segundos son cinco preguntas. Ya sabes qué tienes que hacer entre tú y Ale. 200 puntos para llegar a otros 100 mil pesos más. Y ganan hoy también el dinero rápido. Entonces mañana podrían estar empatando el récord de todos los... Bueno, todavía no. Les faltaría... Llegarían a 400... Pero sí podemos. ¿Podemos soñar? ¡Podemos! Mañana podrían llegar a 420... ...y el récord está en 425. O sea que pueden ser la primera familia que se gane los 525. No, sí, sí. Bueno, yo estoy más emocionado. Y eso que no me van a dar nada. Está bien. Ok, viendo al frente. 15 segundos al reloj, por favor. Este corre cuando termino la primera pregunta. Mucha suerte. Nombra un trabajo que los adolescentes suelen desempeñar... ...para ganar algo de dinero en sus tiempos libres. Cerillo. Parte del cuerpo en que son más comunes las pequeñas cicatrices. Los brazos. Fecha en la que la Lotería Nacional celebra un sorteo especial. El 10 de mayo. Algo que contiene mucha sal. El mole. Algo con lo que juegan los gatos. Con estambre. Media vuelta. Vamos a ver, Magdalena, cómo nos da. Nombra un trabajo que los adolescentes suelen desempeñar... ...para ganar algo de dinero en sus tiempos libres. Tú dijiste. Cerillo. La encuesta dice... 19 puntos. Muy, muy, muy bien. Parte del cuerpo en que son más comunes las pequeñas cicatrices. Tú dijiste. Brazos. La encuesta dice... 11 puntos. Subimos a 30. Fecha en la que la Lotería Nacional celebra un sorteo especial. Tú dijiste. 10 de mayo. La encuesta dice... 8 puntos. Llegamos a 38. Pues sí quiero tener más. Algo que contiene mucha sal. Tú también. Tú dijiste. Mole. La encuesta dice... 0. No, no, no. Algo con lo que juegan los gatos. Tú dijiste. Está hambre. Si es buena la respuesta, nos pone de regreso en la parte alta de las posibilidades la encuesta. Dice... 44. Son 82. Estamos en juego, Magdalena. Pasamos para allá. Tapamos las respuestas. Les pido un aplauso para Ale. Ale, Ale. Estamos muy bien. 82 puntos. Requiere 118. Un poco menos de la mitad. Recuerdo que hay concursantes que han logrado el 190. Un solo concursante. Es el récord. Viendo hacia el frente, por favor, Ale. Cinco preguntas idénticas. Si me duplicas una respuesta, se va a escuchar. Si eso pasa, me das otra. Si te trabas con una respuesta, me dices... Paso. Y si hay tiempo, volvemos al final. Mucha suerte. Silencio en el público. Para ti habrá no 15, sino 20 segundos al reloj. Este corre hasta que termino la primera pregunta, que es la más larga. Nombra un trabajo que los adolescentes suelen desempeñar para ganar algo de dinero en sus tiempos libres. Repartidor. Parte del cuerpo en que son más comunes las pequeñas cicatrices. Las rodillas. Fecha en la que la Lotería Nacional celebra un sorteo especial. 24 de diciembre. Algo que contiene mucha sal. El bacalao. Algo con lo que juegan los gatos. Ratones. Media vuelta. Muy bien. Uy, y los ratones también se divierten en grande. Ay, señor gato. No me arranquen la pata, señor gato. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Nombre un trabajo que los adolescentes suelen desempeñar para ganar algo de dinero en sus tiempos libres. Ale dijo. Repartidor. La encuesta dice. 14 puntos. Llegamos a 96. Cerillo fue la número uno. Era una número uno, pero baja, fíjate. Parte del cuerpo en que son más comunes las pequeñas cicatrices. Ale dijo. Rodillas. Faltan 104. Rodillas. Respuesta número uno de la encuesta. La encuesta dice. 30 puntos. Llegamos a 126. Solo nos separan 74. Fecha en que la Lotería Nacional celebra un sorteo especial. Ale dijo. 24 de diciembre. Faltan 74. Es la respuesta número uno. La encuesta dice. 45. Llegamos a 171. 29 puntos nos separan de 100 mil más. Y de llegar a 315 mil pesos. Algo que contiene mucha sal. Ale dijo. Bacalao. Faltan 29. Esta no es la respuesta número uno. El mar o el océano era la número uno. No, pero faltan 29. La encuesta dice. 22. 193 en total. Solo 7. Solo 7. Sí, se puede. Sí, se puede. Por los 100 mil. Algo con lo que juegan los gatos. Ale dijo. Ratones. Estambre fue la número uno que tuvo 44. Pero faltan solo 7 mexicanos que hayan dicho que los gatos juegan con los ratones. Y tendrán entonces 315 mil. Vamos a ver qué la encuesta dice. Sí, exacto. Los 7 puntos que les hacían falta. Tercera ocasión. Según los récords en que le dan exacto a los 200. Y esta familia mañana estará muy cerca del récord. Tienen 315 mil y regresan a su cuarto programa. Por más dinero. Aplauso grande a los tricampeones. Villagrán. Mañana os esperamos con más. Aquí en 100 mexicanos dijeron. Gracias. El Marco Antonio Regil. Pasen avión. Aquí todos ganan. Y cada uno de los regules se lleva una batidora y un cuchillo eléctrico. Les habla Julio César Palomera. Para 100 mexicanos dijeron. Aplausos.